San Lorenzo, con un dúo técnico interino por segunda fecha consecutiva y tras caer en el clásico a manos de Huracán, será local frente a Godí Cruz en un nuevo gasómetro en el que se espera otra vez un clima caldeado por el presente institucional y deportivo azulgrana. El partido, por la fecha 19 del torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, se desarrollará desde las 15.45 con arbitraje de Fernando Rapalini y transmisión de TNT Sports. San Lorenzo saldría con Sebastián Torrico, Andrés Herrera, Francisco Flores, Cristian Zapata y Nicolás Fernández Mercado, Julián Palacios, Néstor Ortigosa, Jason Gordillo y Agustín Martegani, Nicolás Fernández y Franco Di Santo. Godí Cruz con Juan Espínola, Elías López, Gianluca Ferrari, Lionel González y Damián Pérez, Gonzalo Abrego, Bruno Leyes y Valentín Burgoa, Martín Ojeda, Tomás Badaloni y Ezequiel Bullaude.